Chan chan chan, no te lo pierdas porque ahí sale nuestro avión pleurador Que épico tío, me encanta Que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution 2 Que pedazo de toma que hemos hecho ahí con Ceratosaurus comiendo y empezando el vídeo Te vengo a presentar los dinosaurios rectiles marinos en este vídeo Vamos a empezar a sacar acuáticos porque yo no los he visto y quiero verlos Además de que no sé ni siquiera cómo se les alimenta o cómo se les observa ¿Estás preparado para esto? Pues comencemos con este vídeo en el que vamos a sacar los animales marinos Que más me llamen la atención, así random, venga, vamos a empezar Primero que nada, para tener nuestros animales acuáticos vamos a necesitar un terreno obviamente para ellos Así que vamos a sacar aquí el cercadito Y chan chan chan, sección de esta que idioma, fíjate, hay un montón Adaptado a rectiles marinos y no tiene ninguna diferencia Entonces porque, ¿te imaginas que uno es más pequeño que otro? A ver, a ver, espérate Voy a sacar este, a ver Son iguales Hostia, madre mía Estoy nerviosísima, tío Los rectiles marinos van a ir aquí Ahí van a ir A ver cómo se construye porque nunca he visto construir esta wea, literal Primero van a hacer un cercado, vale Y cuando esté en construcción, ¿cómo sacamos de aquí un dino, tío? Yo quiero A ver, a ver, a ver, espérate Esto va a ser épico Lo vamos a poner, a ver Lo vamos a cambiar primero de lado Va a ser lo primero, diría yo Ahí Perfecto Lo que pasa es que no sé cómo se engloba esto Obstruido por estanque ¿Y cómo haces para que el dino...? Espérate, vamos a sacar uno que yo conozco mejor Porque yo nunca he sacado un dinosaurio, ¿vale? Acuático Espérate, a lo mejor es que no se hace así, ¿te imaginas? ¡Hala, qué bonito! ¡Un estanque! ¡Ay, yo quiero meter algo aquí! ¿Cómo se hace? Déjame ver si es que hay alguna forma Espérate Criadero, criadero Vale, pero de alguna manera tendrán que salir, ¿no? Sección de estanque Criadero De estanque ¡Míralo esto aquí! ¡Qué chulo, tío! ¿Podemos hacer un estanque grande o eso es predeterminado? Bueno, no lo sé Vamos a hacer primero el camino Porque, claro, no voy a meter el bosque dentro del agua O sea, yo era un poco loca, la verdad Dios, esto va a ser epiquísimo Un mosasau Un mosasau o un megalodón ¿Te imaginas que se puede sacar un megalodón, tío? Flipo, de verdad ¡Hala, pero qué guapo está esto, ¿no? Fíjate qué despacio Yo hubiese hecho uno más grave Hubiera hecho uno enorme, tío ¿Te imaginas un parque solo hecho para acuáticos? Sí, a la hostia Bueno, mientras se construye Le voy a meter velocidad Porque tengo mucho nervio de ver esto La verdad ¡Qué pico, tío! ¡Hala, pero no te pongas de noche! Yurashi se pone ahora oscuro Me cago en la leche Ahora que quiero ver aquí el dinosaurio En su máximo esplendor Joder, sí que tarda en construirse esta wea, ¿no? ¡Ya estoy! Vamos a ver qué puedo sacar, por favor Que esto es hermosísima ¡Oh, my God! ¡Mira todos los que hay! Hay poquitos, ¿eh? Leopleuro, hostia Guapo, leopleurodón Mosasaur Preciosaur Y Tilosaurio ¡Hala, este tiene pinta de ser grandote, eh! Voy a sacar el leopleurodón Pero porque soy fan del leopleurodón, ¿vale? Soy fan de él, lo siento Modificar genoma A ver qué podemos hacer con él Leopleurodón, leopleurodón ¿Qué tienes aquí? ¡Enséñanos! ¡Muéstranos tus colores! Le sacó tipo mar... Eh... ¡Uy, marrón! Le sacó tipo así aberrante Raro... Morado ¿Te imaginas, tío? Venga, lo voy a sacar así Guardar y salir A ver qué sale Siempre sacó el mismo dinosaurio ¡Uy! ¡Qué ganas tengo, de verdad! Esta hueá, ¿qué hace? Dice... No se ha asignado un equipo Ah, vale Pues, a ver Hay que asignar equipos Añadir... Guardas, claramente Porque si pasa algo Aquí hay que hacer algo Vamos a poner VM también Toda la hueá ¿A que no puedes? Bueno, pues me da igual Lo ponemos así ¡Dios! ¡Re épico, tío! A ver, a ver, a ver Los huevos que me han salido Leopleurodón Normal Leopleurodón vulnerable Que es malo de defensa Y gran apetito ¡Hala, este, este! Voy a sacar el gran apetito Porque le quiero ver cazar Le quiero ver cazar, tío Además ¿Cómo hacemos para darle de comer A los acuáticos? Vamos a buscar aquí una hueá Por si acaso Alimentadores Aquí salen todos Los alimentadores, ¿no? Sí, 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 mira Alimentador de pistívoros De marino A ver, a ver, a ver Hostia ¿Cómo mola esto, no? Pero es igual O cambia algo Voy a poner este ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, my God! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira el tiburón Cómo lo va a meter ahí Para que se lo coma ¡Qué épico, tío! ¿Estáis preparados? Vamos a sacar El liopleuro ¡Nunca he visto esto! ¡Cómo lo veo! Quiero verlo por debajo del agua Por favor Por debajo del agua Por debajo del agua Por debajo del agua, tío Quiero Quiero verlo, por favor ¡Oh, my God! ¡Qué guapo! ¡Se parece un cocodrilo Con aletas! ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Qué preciosidad! ¡Se puede ver bajo el agua! ¡Se puede ver bajo el agua, tío! ¡Dios! ¡Me calla que hable! Sin esforzarse apenas Y da caza a sus presas Implacablemente ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! ¡Me flipa! Y aunque suene usado Podemos incluso mejorar ¡Qué mono! O al menos Sacar provecho Oye, está precioso el bicho, eh Está precioso el bicho Y mira el movimiento Fíjate Encima te están enseñando Que la piscina es súper enorme ¡Dios! Es como súper onda Para que el bicho se mueva Epiquísimo, de verdad Julio Pleurodor, macho ¡Qué guapada! Está muy épico, eh De verdad Quiero verle comer Quiero verte comer, bicho Bicho, come Come, quiero verte comer Ala, es muy bonito Tiene como patrones así Rubios Dorados Con el color ese morado De yo que le he puesto Ala, ala Está saliendo Está saliendo, está saliendo ¡Qué re épico, tío! Me encanta Me encanta Milio Pleurodor Mira, mira, mira A lo mejor caza Ojo que a lo mejor caza, eh Se ha puesto donde está El tiburón serrano O sea que los Animales acuáticos Que tienes en Yurashi Se meten debajo del agua Y tú puedes observarlos Tanto fuera como dentro Me encanta ¿Sabes lo que molaría también? Tener una especie de Avistamiento acuático Como los delfines de los dos Pues algo así No sé si los tiene A ver ¡Fua! Rédico, tío Me encanta Yo creo que sí que lo tiene que tener Pero no veo por ahí Ninguna vitrina Ni nada, tío ¡Qué bonito! Me encanta ¿Y qué pasa si sacas Otro Leoplerod ¿Todos se empagarán? A ver, quiero cotillearle Quiero ver lo que haces Bicho Muéstrame ¿Qué te pasa? Falta pescado ¿Pero cómo hago yo el pescado? Enfermedades Nada ¿Qué te pasa a ti? Le gusta Marinos pequeños No le gusta El Tilosaurus ¡Qué mono! A ver, a ver Vamos a joderle Un poquito solo Vamos a sacar Otro Leoplerod 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 Otro igual Venga Y por cierto ¿Cómo lo haces Para que le demos comida? A ver si va a saltar Y me lo voy a perder Que yo quiero ver como caza Esto está piquísimo Quiero ponerle Ponerle pescado ¿Pero cómo se alimenta? Pero es que esto No se puede poner aquí Hijo Puedes soltar Peces Normales Para que coma Dios Qué guapo Esto, tío Esto quiero verlo Esto quiero verlo, tío ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala! ¡Qué rápido va, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Cómo pesca! ¡Qué guapo, tío! Mira, mira, mira Fíjate ¿Por qué se ve en esta cámara? Se ve desde abajo A ver si lo puedo ver Un poquito mejor Tío ¿Dónde estás? Aquí, aquí Mira, mira Cómo caza ¡Qué épico! Fíjate cómo se mueve Está cazando Los peces Es que le he puesto Me encanta Me encanta este bicho, tío De verdad, soy fan Soy fan Tilosaur O sea, eh Lioplorodon Tilosaur No, ese es el que no le gusta a él Soy fan Lioplorodon ¡Soy fan! ¡Qué guapo! Pero, ¿por qué se buguea tanto? ¿Qué te pasa? ¡Eso, písele! No te bugues Que te estamos observando ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Es rapidísimo, eh Joder, es que se buguea Pero es súper veloz Mírame cómo se mueve ¡Hala! ¡Está pescando! ¡Qué mono! Es que me encanta Es que me encanta, tío De verdad Me flipa En otro vídeo sacamos el Mosa Ponerlo en los comentarios Si quieres ver el Mosa ¡Dios! Es que me encanta Me flipa Me encanta este bicho De verdad Lo ha hecho muy bien, eh Me encanta que podamos tener Acuáticos, señoras En juego Revolución 2 ¡Hala! ¡Cómo canta! ¡Qué, tío! ¡Cómo come! De verdad Me encanta Venga, va Otro Voy a sacar el siguiente dino A ver qué pasa ¿Cómo será una pelea De acuáticos? Me da mi curiosidad Vamos a seleccionar un huevo De lo que sea Me da lo mismo Lo vamos a esperar A que nazca ¡Dios! Qué picotillo Me encanta De verdad El lío este Falta ¿Qué le falta? ¿Ha dicho? Falta espacio abierto ¿Y cómo hago yo Que haya espacio abierto aquí? ¿Se podrán hacer? ¿Se podrán fusionar O algo, tío? No, no se puede ¿Y entonces Cómo pretenden que haga Cómo pretenden que haga Espacio abierto de él? No lo entiendo De verdad Ostruido por estanque Hijo No me sale Que pueda hacer yo Nada, eh Sé de mismo tamaño Tío, es rarísimo Ah Espérate No, no Pero no se fusiona, eh Es raro Como eso de que Falta espacio abierto No lo entiendo mucho Que tengo que quitar Esta cosa ¿O qué? ¿Cómo hago para que No le salga eso? ¡Hala! ¡Qué bonito! No te bugues Que está muy bonito Qué bonito De verdad Me encanta Qué bien tacos Que tiene el bicho, eh Qué bien tacos, tío ¿Qué pasará si juntamos Se pegarán? De verdad Me gustaría ver cómo interactúa un animal acuático Nunca lo he visto Vamos a observar A ver qué ángel Y o pleurodón Hay otro por ahí Que te está quitando el puesto Encima son iguales, tío Una copia de la copia Es hecho del mismo color ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! Que se han enfadado Se han mirado y han dicho Eh, que aquí hay otro igual que yo No me gusta Se agobiarán Si meto otro Yo creo que sí Creo que se acabarán pegando Antes de lo que creemos No se iban bien los putos No se iban bien Guau, pero es muy bonito, eh Me encanta De verdad El color es mágico Lo que pasa es que el color real No sé cómo es Porque como los veo debajo del agua Joder, qué bugueada Esos písele Pero es muy mono, eh Me encanta el lío ¡Qué os pleurodón! ¡Vamos! Conoce el otro Es que me encanta Porque se mueve como con Mucha elegancia ¿No? Como un cocodrilo Pero con aletas Epiquísimo Me flipa De momento Los dos están Eligiendo su territorio La verdad que no se han peleado Igual es que se llevan bien Y no lo sé O sea, los dos leoplerones Están ahí A lo suyo Ni uno se mete con el otro Ni el otro se mete con él Es como que están tranquilamente Ahí en su lugar Cagando Esto está algo bugueado La verdad Está raro Y este ahí Tranquilamente Mira, está más enérgico El otro, eh Bueno, voy a hacerle un poco Sprint ahí ¡Eh! ¡Que se están privando! ¡Oh my god! ¿Qué dices? Que se lo ha cargado Se lo ha matado Lo ha dejado tan tieso Como un palo Lo ha dejado tan tieso Como un palo Ale y flota Ale y flota ¿Qué le has hecho? Lo has matado Dios, Dios, Dios Dios, tío Se lo ha cargado De una hostia Le ha valido una hostia Para cargarse Joder, podemos hacer un coliseo acuático, eh Dios Pobre bicho Me da hasta pena Se lo ha cepillado en un segundo, eh No le ha tardado nada Qué barbaridad de bicho, de verdad Lío malo No ha sabido convivir ¡Qué épico! Así que Si te ha gustado este vídeo De Lío Pleurodor Animales acuáticos en Jurassic 2 No olvides dejarme Un super like Unirte en la manada A hacer click Y recuerda dejarme por los comentarios Qué vídeo quieres ver De Jurassic World Evolution 2 próximamente Porque ahora sabiendo que hay acuáticos Yo quiero verlos Yo quiero ver más Y juntar más Y ver qué hueá puede pasar Si juntas a varios No sé Es como que Tengo mucha curiosidad Así que Si quieres ver ese vídeo Igual que yo Déjamelo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo Para todos Qué guapo Me ha quedado el lío, tío Me encanta El Leo Pleurodor Me flipa Me flipa ¡Nos vemos! Qué bueno Qué bien tacos, tío Le tío, de verdad Se ha puesto tímido Se va Su no pica Llegaste a mi vida De la nada Todavía te ha saved Chau